qué pasa bueno estamos en otro sitio iba a hacer circuito rodador pero como no se acaba de tapar el sol sigue digamos sigue brillando pues digo bueno pues me vengo aquí a una serie de cuestas que hay aquí que aunque tengo un poco de sol aquí arriba luego cuando ya abajo me meto en el bosque y hasta ahora os haré una pequeña toma grabada con él con la otra con la cámara delante del móvil queda mejor y ya está así que eso iba a hacer unos 14 15 que era ir allí sabemos que bueno está bueno por allí por allí abajo de casa 14 15 más o menos iba a hacer rodador y tal por de igualdad por cambiar un poco ya no hacen más cuestas y al final como ha salido el sol fuerte son las 11 y 4 minutos entonces las 11 ya pega vale así que digo bueno pues nada nos vamos a hacer unas cuestas que son un poco técnicas un poquito más técnicas que las que hago normalmente hay un poquito más inclinadas 40 positivos no es que sea mucho pero no sé cuánto hay doscientos y pico o trescientos de largo o algo así ya tiene un poco más de integración también tienen raíces muchas muchas bueno pues venga voy a grabar un poco la bajada de espacio que además hace tiempo que no bajos ahora la he subido pero un montón de raíces una pasada de raíces que se canta el conozco porque llevo el móvil más que nada vale pues venga vamos para abajo venga pues no limpio la lente bueno da igual saldrá lo que salga es que no llevo nada para limpiar ahora mismo tengo que coger papel igual venga vamos para abajo intentando que no se mueva mucho esto esta vez están bien trataban bastante calidad estas series estas subidas vamos a dejar de espacio vamos a dejar de subir la bici está divertida aparte de las raíces es un poco delicada subirla es muy difícil muy difícil te trancas bajarla así pero subirla diría no no la he subido yo no lo he subido nunca tampoco lo intentado realmente pero no podría aunque quisiera hombre gente con una eléctrica quizás si la 29 con más rueda más ancha más grande y eléctrica está así que la puedo subir gente que tenga buena técnica para levantar la rueda en las raíces y eso que sean un poco acrobáticos vamos porque bueno ya veréis está todo clagado y te clava se repara la rueda ya han picado unos cuantos mosquitos para el momento dejar la camiseta igual no he pensado aquí va a haber tantos y yo confiado como cuando estén en la otra serie aquí hay más tenía como tres o cuatro ya enganchados en una pierna dos en otra y no me estaba dando cuenta ya me estaban picando y ahora me van viniendo un poco las picadas pero bueno ya ahora se me pasará veis esto está bloqueado con una con un palo que hay que echarse veis está está guay está guay vale vamos aquí es las raíces es todo tipo esto está muy chula para subir porque sube esos escalones me preguntaba el jose el jose me preguntaba hoy es lo mismo hacer series de cuestas en el asfalto que series de cuestas en tierra pues como le dije no hay mucha diferencia lo que varía es en el caso de que realmente vayas a una cuesta de tierra que tenga raíces entonces si hay diferencia porque vamos a decir que si es asfalto o es tierra pero está liso pues prácticamente no afecta mucho porque al final el pie lo pones un poco parecido pero si tienes tipo raíces como esto que estos raíces entonces ya daría un poco porque el pie no lo pones inclinado sino que lo pones plano digamos que haces un poco la simulación de estar subiendo escaleras está subiendo digamos el pie va como plano 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 vas haciendo escalones entonces varía un poco voy a parar el track porque esto no me va a destrozar la media pero pero de coña y quería digo bueno va pero qué va si me paro hablar paró el track ahora ya esta sesión nada ni la miréis como a 6 la media porque ya con esto ya ha variado totalmente vale pues eso es todo raíces aquí tenemos más está divertida con la bici de bajar de subir ahora hay un tramo ahí bueno y ahí está muy difícil por aquí sí que podría subir pero ha variado un poquito de respecto a hace tiempo ha variado un poquito van variando un poco las escaleras se van yendo un poco a la derecha a la izquierda se va nos oscilando un poquito vale no pues era el tramo más malo ese de ahí aquí más o menos pues no es sencillo vale aquí llegas aquí ahí dejo yo mi camiseta venga voy a enseñar la bien de subida que es como se ven bien las cosas llevo el trasparado voy a enseñarlo y ya digo como me pegaba el sol digo mira me tengo la trialera que es verdad que tengo subida pero no tengo tanto sol tengo sol al llegar arriba el tramo del final pero bueno al menos no es tanto tramo ya la verdad es que aquí aprovechas el entreno porque sacas de nivel haces un poco de tecnicidad en fin está está bien vale vamos a seguir para arriba así la veis un poquito como es ya digo está está divertida porque tiene mucha mucha raíz mucha como veis muchísima raíz está muy divertida para bajar también hay que andar con ojo porque te puedes pegar el tropiezo nos agachamos y esta sí que tiene más pendiente que la otra que hago esta está más guay te da más calidad esta te da más calidad que la otra la otra más de rodar de diario y esta pues bueno puedes venir de vez en cuando aquí hay la la ruta que pasaban por la bici porque aquí no me acuerdo que había yo con la bici pasan por este lado para simplificar pero no sé cómo estaba eso ahí veis aquí tiene inclinación veis que todo esto es por eso digo que con la bici ves el jodio tienes que ser un tío con mucha potencia porque tienes que sacar este tranco lo tienes que poder saltar el tranco y lo tienes con pendiente tienes que saltar aquí por ejemplo ya traccionarían mal que tienes las maderillas estas y luego tienes que meterle para fuerte arriba para seguir tirando mantener equilibrio porque claro ya veis tirando para arriba que te quedan medio parado tienes que tener buena técnica de que es un tío muy fuerte y con muy buena técnica entonces si puedes subirla si no pues hay tramos que si podría subir los pero tramos que no que no podrías no podrías porque no ni tiras ni sabes ni tiras porque no tienes bastante potencia ni sabes hacerlo por lo menos en mi caso vale hay gente muy pro que hace briguerías ves y aquí pues bueno aquí sí que se podría por inclinación perfectamente subirlo pero claro por ejemplo aquí estamos peraltados de lado el peralte este de lado ya te complica un poco tienes que tirar para acá no hay escapatoria tienes que venir aquí y cualquier ya digo cualquier raíz de esta cualquier tramo que no traces bien en cuanto dejas de trazar bien como traces ya simplemente por aquí ya te quedas un poco ahí enganchado ya digo tienes que tracerar muy bien y aquí tienes pendiente que esta cuesta este tramo está bastante pendiente y aquí aquí pues te costaría mucho traccionar lo más normal es que te quedes atrancado lo más normal es que aquí te quedes atrancado aquí sí que se podría subir que tiene pendiente pero bueno no no atranca igual vale y aquí hay un salto esto el requerón tiene que pasar por aquí cruzar y seguir y seguir para arriba y ahí hasta donde hemos empezado hasta donde hemos empezado a grabar hay que llegar salvo alto ya digo está muy chula muy chula para entrenar no sé ahora la distancia que tenía unos 40 40 algo positivo ahora lo veré por eso me vaya repitiendo venga hasta luego ayer estuve con el iván en directo bueno era mi canal pero estuvimos en directo por la noche en el máxima trance él está en el trail play and do trail trail and play 2 en twist.tv vale bueno que he pasado por aquí debajo debajo pregunta venga encuesta me decís en los comentarios a ver vengo como la otra vez en la otra trialera y vengo y corto la madera corto el tronco o no lo corto vosotros me decís voy a enseñarlo a ver se trata es el árbol caído está aquí hay dos ramas esta y la otra la otra ya tocas en la cabeza también esa arriba también toca en la cabeza entonces hay que quitar esta y aquella es fácil porque básicamente meterle un corte aquí para que haya un poco distancia y luego otro corte por ahí quitar ramas para poder sacarlo y ese pues más o menos lo mismo meterle otro corte allí ahí sacarla bueno es desmontarlas un poco pero bueno no es complicado que hacemos la limpiamos la trialera igual que la otra o que como lo veis vosotros me dais vuestra opinión para poder ya pasa porque ahora no viene nadie aquí yo veo en no haber no es hora de que esté la gente paseando la fresca pero pero seguramente al estar la cosa está ya la gente no pasa no pasa porque la gente ya no que cuesta que hay que agacharse y ya no pasan vale así que vosotros me decís que hacemos la preparamos la trialera para ir entrenando de vez en cuando aquí ahí se ve la preparamos o que como lo veis venga encuesta ya me decís en los comentarios estaba haciendo fotos en vez de grabar vídeos bueno bueno pues venga grabó aquí arriba ya la última subida me subo más me entretení un poco grabando también y bueno experimentando un poco así que vamos a sacar bueno no te piensas todo 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 sacar 450 positivos o algo así 450 tampoco es malo de unos 10 11 kilómetros vale tampoco está mal pero bueno que he hecho pocas series pocas subidas bueno acumula 55 positivos cada subida en unos 320 calcula 320 depende un poco se da la vuelta un poco ahí en la riera un poco más adelante más atrás pero más o menos 300 siquiera apura justo la subida data 300 355 positivo está bien buena pendiente es un casi un 20 por ciento de media vales en 18 algo así de media y más iba a decir para que os hagáis una idea la pendiente que tiene está es como si cogieras una cuesta de 30 kilómetros calculante 30 kilómetros de largo que no hay cuesta de 30 y otros de largo pendientes todo el rato vale acumularías casi 6.000 positivos o sea si tú tuvieras de aquí para allá 30 kilómetros con la pendiente de esta cuesta que tampoco es exagerada el 18 por ciento de media 23 y medio lo máximo que me ha marcado el el polar de inclinación 23 y medio y hay que decir que habrá algo más algún momento porque esto va corriendo despacio siempre se escapa un poco el de la pendiente 23 y medio lo máximo ahora un 26 en 27 a 0 la idea yo cojo aquí 30 kilómetros que es como un mal pues gracias porque así son 20 kilómetros más o menos si hubiera cantidad bueno la cantidad son 25 si hago la puerta exactamente son 25 la cantidad bueno pues serían 25 la cantidad bueno pues si de aquí vamos a decir fuera esta pendiente de esta cuesta acumularía 6.000 positivos casi 5.500 5.500 positivos o sea cojo para allá y cuando llego arriba hay 5.500 positivos hacer la idea buena pendiente buena buena es como hacerte una carrera más o menos de unos me puedo equivocar estoy un poco así de rollo como una carrera de 60 acá en la que sacadas 5.000 y pico positivos que una carrera de 60 en 60 casas hacer 5.000 positivos tiene pendientes técnicas buena es buena lo normal son 80 acá 5.000 positivos eso es un poco el estándar ultra no 80 acá 5.000 positivos pues está pendiente estás entrenando como una carrera de 60 acá 5.000 y pico positivo casi 7.000 o sea bien 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 potente vale venga voy para allá ya está me queda eso una subida de asfalto poco más vale venga entreno terminado hoy lunes 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 no quiero que nadie pare de entrenar si yo estoy aquí haciendo el tonto todo hacemos el tonto que si no luego no hay resultados vale que luego no hay resultados y hay que currárselo venga hasta luego